Subtitulado por Jnkoil Acorralado por todo el peso que cargas Estás desesperando Tocaste foto Por despreciar a la verdad Te estás equivocando Hey, ¿qué vas a hacer? La puerta se abre para vos Sé aceptar, es necesario que decidas Hey, ¿qué vas a hacer? El tiempo corre en el reloj Dime, ¿qué vas a hacer? Maldito impulso Que traicionaron en tu mirar Estás cerrando al blanco No hay punto neutro Decide de qué lado estás Que se termine el juego Hey, ¿qué vas a hacer? La puerta se abre para vos Se aceptar, es necesario que decidas Hey, ¿qué vas a hacer? El tiempo corre en el reloj Dime, ¿qué vas a hacer? Hey, ¿qué vas a hacer? La puerta se abre para vos Se aceptar, es necesario que decidas Hey, ¿qué vas a hacer? El tiempo pasa en el reloj Dime, ¿qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? ¡Gracias por ver!